En este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Una vez más El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para liberar El Espíritu de Dios está aquí Débete en mí 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 Muévete en mí Pueden levantar las manos y decir Toca mi mente, mi corazón Viene a mi vida y tu amor Muévete en mí Santo Espíritu, muévete en mí Vamos a unir la voz y decir Señor, muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Viene a mi vida y tu amor Muévete en mí Santo Espíritu ¿Por qué le damos un aplauso al Señor? Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Viene a mi vida y tu amor Muévete en mí Santo Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Santo Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Santo Espíritu, muévete en mí Aleluya Aleluya Gloria al Señor Dios los bendiga hermanos